Quizás ya lo sepas, pero por si en algún momento te surge la duda, déjanos decirte una cosa. Todas aquellas personas que te importan no están solas. Nosotros estamos con ellas. Cada vez que abren el grifo, cada vez que se lavan las manos, cada vez que preparan la comida o cada vez que se duchan. Global Omnium. Ahora más que nunca, trabajando para llevarte el agua a tu casa para poder estar a tu lado siempre.